Aniceto Molina hizo una visita muy especial. El cantante llegó hasta la casa de César Oliva en Mexicanos. El joven es uno de los grandes admiradores del colombiano. Molina llegó puntual a la cita. César, de 18 años, quien es autista, le entregó un sombrero de cartón decorado que él mismo había hecho. Enseguida el acordeón comenzó a sonar y la voz del rey de la cumbia retumbó en todo el pasaje San José. Tras demostrar su habilidad con el instrumento, César expresó que su gran sueño, que Molina llegara a su casa, se había hecho realidad. Y visitando a este gran muchacho, a César, que es uno de los talentos grandes salvadoreños que yo puedo decir y puedo admirar. Que con los años que él tiene y a pesar de cómo está, que desde lo que él es, tiene un cerebro, la verdad, desarrollable. Y tan así es que el sombrero que estoy usando es hecho por él. Y son cosas de las que yo nunca salgo a convivencias así. Pero aquí ahora lo estoy haciendo con él. Porque siempre me ha gustado convivir con los niños, con las personas que necesitan ayuda. Bueno, mi sueño es tener un nuevo hogar para vivir. Porque pueden tener talentos grandes en una ciudad, en un pueblo, en una parte. Y se pierden porque nadie del país son capaces de decir, vamos a ayudar. Y ojalá que aquí le den la ayudada a César.